¡A tuya le es! Cuando un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede volver Si de noche o de día él no entererá Una voz de hermosa de un rey Como dice el culo Podés con mi rey Cuando veis la llena de un aire Y donde hay que estar Con poder y con gloria Él me esperará Vamos a vivir ¡A tuya le es! 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 Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Y el Espíritu Santo Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Todos los días a la hora yo le canto Todos los días a la hora yo le canto Háblame, háblame, háblame 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 Háblame Háblame, 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 háblame La gloria de Dios Aquí, aquí, aquí Con la salud, con la salud Con la salud, con la salud Estos no pleblar, estos no pleblar Estos no pleblar, estos no pleblar Estos no pleblar Estos no, no pleblar, siéntelo, siéntelo No, 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 no Y yo te渾o Y yo me vaso Y yo me vaso Y yo me vaso Y yo me vaso Siéntelo, siéntelo, siéntelo Ay, ay ¡Cácalo, cácalo, cácalo, cácalo! ¡Cácalo, cácalo, cácalo, cácalo! ¡Cácalo, cácalo, cácalo! ¡Cácalo, cácalo, 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 cácalo! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está, siéntelo, siéntelo, amad, siéntelo, siéntelo, siéntelo Ahí está el poder de Dios, está a tu lado, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, no te quedes cañando en tu voz Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, no te quedes cañando en tu voz Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, no te quedes cañando en tu voz Música 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 Dale aplausos, dale aplausos a Él con todo tu corazón Música Música La presencia de Él está en este lugar Música 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 No te sientas sola hermana, no te sientas solo, el Señor está a tu lado Él ha prometido estar contigo todos los días de nuestra vida Música Reciba esa unción del Espíritu Santo Música 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 Señor, te glorifico, exhalo con todo mi corazón. Tu has dejado a tu cuerpo, no lo has dejado, tu presencia en tu corazón. Hermana, ¿qué quieres llorar a esto? El Espíritu Santo te está tocando, te está tocando, te está tocando. ¿Por qué dices que tienes vergüenza de llorar a esto? El Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo está contigo, piénsalo. Ahí está, te abraza, te dice no te vas, te dice no te vas. Y te amé, y te amé, y te amé, y te amé. Cuantos, cuantos momentos difíciles has pasado, varón, pero Él está contigo. La presencia de mi Padre está todos los días a tu lado. Aunque estás lejos de tu familia, pero Él está contigo. Jesucristo, 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 Jesucristo y San Juan. Espíritu Santo mora en este matrimonio Espíritu Santo tú vas a ser el centro de este matrimonio Señor Se gozaron hermanos ofrendas de aplausos al Señor en esta hora amén Así le adoramos al Señor que Dios los bendiga Hemos cantado estos coros para la honra y la gloria del Señor amén Si habrá un espacio pues también vamos a cantar un canto para bendecir este matrimonio amén Que Dios los bendiga y gracias por el tiempo Que Dios los bendiga a mi hermano allá en los Estados Unidos Se me olvidó su nombre hermano Hermano Julio Hermano Julián Que Dios los bendiga hermano Quizá nos está viendo allá en ese lugar Que Dios los bendiga y a todos